¿Cuál es el resultado de la competencia? Ok, este, Waldo García, mido 1.60, peso 75 kilos en competencia. Mira, hay muchas fases de alimentación antes de una competencia. Es bastante sacrificado. Obviamente tomamos proteína, glutamina, aminoácidos. Y lo demás va cambiando según los meses que tengamos hacia un evento. Todo tiene que ser cíclico y tiene una preparación. Bueno, yo te voy a decir que fuera de temporada no conozco esa palabra. O sea, eso para mí no es, no existe, ¿no? Yo quiero ser uno de los mejores del mundo y lo voy a lograr. Y bueno, me preguntaste lo de la comida también. Pues ayer comí diez veces. De hecho, casi no duermes un día antes de competir. Porque mientras más comas, más glucógeno entra al músculo y llegas con más calidad muscular, más grande, ¿no? Entonces, este, pues como te digo, esto es una pasión. Y como tal, pues hay que darle, ¿no? Este, bueno, está el campeonato nacional que fue hace 20 días, más o menos. Categoría 75 kilogramos. Este, también el Mister México. Categoría 70 kilogramos en el 2009. Y bueno, algunos otros eventos. Este evento, bueno, me llevo el absoluto y estoy muy contento también por esto, ¿no? Por haber obtenido este, este título que me cae súper bien ahora. Ok, eh, antes que otra cosa quiero decirles que, que este deporte es lo más maravilloso, ¿no? Es mi pasión. Si no tienes pasión por lo que haces, no llegas a ningún lado. No, no. Gracias por ver el video.